De odas elementales El hombre invisible Yo me río, me sonrío de los viejos poetas Yo adoro toda la poesía escrita Todo el rocío, luna, diamante Gota de plata sumergida Que fue mi antiguo hermano Agregando a la rosa Pero me sonrío Siempre dicen yo A cada paso le sucede algo Es siempre yo Por las calles solo ellos andan O la dulce que aman Nadie más, no pasan pescadores Ni libreros, no pasan albañiles Nadie se cae de un andamio Nadie sufre, nadie ama Solo mi pobre hermano El poeta A él le pasan todas las cosas Y a su dulce querida Nadie vive sino él solo Nadie llora de hambre O de ira Nadie sufre en sus versos Porque no puede pagar el alquiler A nadie en poesía Echan a la calle Con camas y con sillas Y en las fábricas Tampoco pasa nada No pasa nada Se hacen paraguas, copas Armas, locomotoras Se extraen minerales Rascando el infierno Hay huelga Vienen soldados Disparan contra el pueblo Es decir, contra la poesía Y mi hermano el poeta Estaba enamorado O sufría porque sus sentimientos Son marinos Ama los puertos Remotos Por sus nombres Y escribe sobre océanos Que no conoce Junto a la vida Repleta como el maíz de granos Él pasa sin saber Desgranarla Él sabe y baja Sin tocar la tierra O a veces se siente Profundísimo y tenebroso Él es tan grande Que no cabe en sí mismo Se enreda y desenreda Se declara maldito Lleva con gran dificultad La cruz de las tinieblas Piensa que es diferente A todo el mundo Todos los días come pan Pero no ha visto nunca Un panadero Ni ha entrado a un sindicato De panificadores Y así mi pobre hermano Se hace oscuro Se tuerce y se retuerce Y se halla interesante Interesante Esta es la palabra Yo no soy superior a mi hermano Pero sonrío Porque voy por las calles Y solo yo no existo La vida corre Como todos los ríos Yo soy el único invisible No hay misteriosas sombras No hay tinieblas Todo el mundo me habla Me quieren contar cosas Me hablan de sus parientes De sus miserias Y de sus alegrías Todos pasan Y todos me dicen algo Y cuantas cosas hacen Cortan maderas Suben hilos eléctricos Amasan hasta tarde en la noche El pan de cada día Con una lanza de hierro Perforan las entrañas de la tierra Y convierten el hierro en cerraduras Suben al cielo y llevan cartas Sollozos Besos, besos, besos En cada puerta hay alguien Nace alguno ¿O me espera la que amo? Y yo paso y las cosas me piden Que las cante Yo no tengo tiempo Debo pensar en todo Debo volver a casa Pasar al partido ¿Qué puedo hacer? Todo me pide que hable Todo me pide que cante Y que cante siempre Todo está lleno de sueños y sonidos La vida es una caja llena de cantos Se abre y vuela Y viene una bandada de pájaros Que quieren contarme algo Descansando en mis hombros La vida es una lucha Como un río que avanza Y los hombres quieren decirme Decirte ¿Por qué luchan? Si mueren ¿Por qué mueren? Y yo paso y no tengo tiempo Para tantas vidas Yo quiero que todos vivan En mi vida Y canten en mi canto Yo no tengo importancia No tengo tiempo Para mis asuntos De noche y de día Debo anotar lo que pasa Y no olvidar a nadie Es verdad que de pronto Me fatigo y miro las estrellas Metiendo en el pasto Pasa un insecto color de violín Pongo el brazo Sobre un pequeño seno O bajo la cintura De la dulce que amo Y miro el terciopelo Duro de la noche Que tiembla con sus constelaciones Congeladas Entonces siento subir A mi alma La ola de los misterios La infancia El llanto En los rincones La adolescencia triste Y me da sueño Y duermo como un manzano Me quedo dormido De inmediato Con las estrellas O sin las estrellas Con mi amor O sin ella Y cuando me levanto Se fue la noche La calle ha despertado Antes que yo A su trabajo Van las muchachas pobres Los pescadores vuelven Del océano Los mineros van Con zapatos nuevos Entrando en la mina Todo vive Todos pasan Andan apresurados Y yo tengo apenas tiempo Para vestirme Yo tengo que correr Ninguno puede pasar Sin que yo sepa A donde va Que cosa le ha sucedido No puedo sin la vida Vivir Sin el hombre Ser hombre Y corro y veo Y oigo y canto Las estrellas No tienen nada Que ver conmigo La soledad No tiene flor Ni fruto Dadme para mi vida Todas las vidas Dadme todo el dolor De todo el mundo Yo voy a transformarlo En esperanza Dadme todas las alegrías Aún las más secretas Porque si así no fuera Como van a saberse Yo tengo que contarlas Dadme las luchas De cada día Porque ellas son mi canto Y así andaremos juntos Codo a codo Todos los hombres Mi canto las reúne El canto del hombre invisible Que canta con todos los hombres Oda al aire Andando en un camino Encontré al aire Lo saludé Y le dije Con respeto Me alegro De que por una vez Dejes tu transparencia Así hablaremos El incansable bailó Movió las hojas Sacudió con su risa El polvo de mis suelas Y levantando toda su azul Arboladura Su esqueleto de vidrio Sus párpados de brisa Inmóvil como un mástil Se mantuvo escuchándome Yo le besé su capa De rey del cielo Me envolví en su bandera De seda celestial Y le dije Monarca o camarada Hilo, corola o ave No sé quién eres Pero una cosa te pido No te vendas El agua se vendió Y de las cañerías En el desierto He visto terminarse las gotas Y el mundo pobre El pueblo caminar Con su sed Tambaleando en la arena Vi la luz de la noche Racionada La gran luz En la casa de los ricos Todo es aurora En los nuevos jardines Suspendidos Todo es oscuridad En la terrible sombra Del callejón De allí la noche Madre madrastra Sale con un puñal En medio de sus ojos De búho Y un grito Un crimen Se levantan Y apagan Tragados por la sombra No aire No te vendas Que no te canalicen Que no te entuben Que no te encajen Ni te compriman Que no te hagan tabletas Que no te metan en una botella Cuidado Llámame Llámame Cuando me necesites Yo soy el poeta Hijo de pobres Padre Tío Primo Hermano carnal Y concuñado De los pobres De todos De mi patria Y las otras De los pobres Que viven junto al río Y de los que en la altura De la vertical cordillera Pican piedra Clavan tablas Cosen ropa Cortan leña Muelen tierra Y por eso yo quiero que respiren Tú eres lo único que tienen Por eso eres transparente Para que vean Lo que vendrá mañana Por eso existes aire Déjate respirar No te encadenes No te fíes de nadie Que vengan automóvil A examinarte Déjalos Ríete de ellos Vuelales el sombrero No aceptes sus proposiciones Vamos juntos Bailando por el mundo Derribando las flores Del manzano Entrando en las ventanas Silbando juntos Silbando melodías De ayer y de mañana Ya vendrá un día En que libertaremos La luz y el agua La tierra El hombre Y todo para todos Será Como tú eres Por eso Ahora Cuidado Y ven conmigo Nos queda mucho Que bailar y cantar Vamos a lo largo del mar A lo alto de los montes Vamos donde esté floreciendo La nueva primavera Y en un golpe de viento Y canto Repartamos las flores El aroma Los frutos El aire de mañana Oda a la alcachofa La alcachofa de tierno corazón Se vistió de guerrero Erecta Construyó una pequeña cúpula Se mantuvo impermeable Bajo sus escamas A su lado Los vegetales locos Se encresparon Se hicieron zarcillos Espadañas Bulbos conmovedores En el subsuelo Durmió la zanahoria De bigotes rojos La viña Resecó los sarmientos Por donde sube el vino La col se dedicó A probarse faldas El orégano A perfumar el mundo Y la dulce alcachofa Allí en el huerto Vestida de guerrero Ruñida Como una granada Orgullosa Y un día Una con otra En grandes cestos de mimbre Caminó por el mercado A realizar su sueño La milicia En hileras Nunca fue tan marcial Como en la feria Los hombres Entre las legumbres Con sus camisas blancas Eran mariscales De las alcachofas Las filas apretadas Las voces de comando Y la detonación De una caja que cae Pero entonces Viene María Con su cesto Escoge una alcachofa No le teme La examina La observa Contra la luz Como si fuera un huevo La compra La confunde en su bolsa Con un par de zapatos Con un repollo Y una botella De vinagre Hasta que entrando A la cocina La sumerge en la olla Así termina en paz Esta carrera Del vegetal armado Que se llama alcachofa Luego escama por escama Desvestimos la delicia Y comemos la pacífica pasta De su corazón verde Oda a la alegría Alegría Hoja verde caída en la ventana Minúscula claridad recién nacida Elefante sonoro Deslumbrante moneda A veces ráfaga quebradiza Pero más bien pan permanente Esperanza cumplida Deber desarrollado Te desdeñé Alegría Fui mal aconsejado La luna me llevó Por sus caminos Los antiguos poetas Me prestaron anteojos Y junto a cada cosa Un nimbo oscuro puse Sobre la flor Una corona negra Sobre la boca amada Un triste beso Aún es temprano Déjame arrepentirme Pensé que solamente Si quemaba mi corazón La zarza del tormento Si mojaba la lluvia Mi vestido En la comarca cárdena del luto Si cerraba los ojos a la rosa Y tocaba la herida Si compartía todos los dolores Yo ayudaba a los hombres No fui justo Equivoqué mis pasos Yo y te llamo Alegría Como la tierra eres necesaria Como el fuego sustentas los hogares Como el pan eres pura Como el agua de un río eres sonora Como una abeja repartes miel volando Alegría Fui un joven taciturno Ayer tu cabellera escandalosa No era verdad Lo supe cuando en mi pecho Desató su cascada Hoy alegría Encontrada en la calle Lejos de todo libro Acompáñame Contigo quiero ir De casa en casa Quiero ir de pueblo en pueblo De bandera en bandera No eres para mí solo A las islas iremos A los mares A las minas iremos A los bosques No solo leñadores solitarios Pobres lavanderas O erizados Augustos picapedreros Me van a recibir con tus racimos Si no los congregados Los reunidos Los sindicatos de mar o madera Los valientes muchachos en su lucha Contigo por el mundo Con mi canto Con el vuelo entreabierto De la estrella Y con el regocijo de la espuma Voy a cumplir con todos Porque debo a todos mi alegría No se sorprenda nadie Porque quiero entregar a los hombres Los dones de la tierra Porque aprendí luchando Porque es mi deber terrestre Propagar la alegría Y cumplo mi destino con mi canto Oda a las Américas Américas purísimas Tierras que los océanos guardaron intactas y purpúreas Siglos de colmenares silenciosos Pirámides, vasijas Ríos de ensangrentadas mariposas Volcanes amarillos y razas de silencio Formadoras de cántaros Labradoras de piedra Y hoy, Paraguay Turquesa fluvial Rosa enterrada Te convertiste en cárcel Perú Pecho del mundo Corona de las águilas ¿Existes? Venezuela, Colombia No se oyen vuestras bocas felices ¿Dónde ha partido el coro de plata matutina? Solo los pájaros de antigua vestidura Solo las cataratas mantienen su diadema La cárcel ha extendido sus barrotes En el húmedo reino del fuego y la esmeralda Entre los ríos paternales Cada día sube un mandón Y con su sable corta Hipoteca y remata tu tesoro Se abre la cacería del hermano Suenan tiros perdidos en los puertos Llegan de Pensilvania los expertos Los nuevos conquistadores Mientras tanto, nuestra sangre Alimenta las pútridas plantaciones O minas subterráneas Los dolores se resbalan Y nuestras locas muchachas Se descaderan Aprendiendo el baile de los orangutanes Américas purísimas Sagrados territorios Que tristeza Muere un machado Y un bautista nace Permanece un trujillo Tanto espacio de libertad silvestre Américas Tanta pureza Agua de océano Pampas de soledad Vertiginosa geografía Para que se propaguen Los minúsculos negociantes de sangre Que pasa Como puede continuar el silencio Entrecortado Por sanguinarios loros Encaramados En las enramadas De la codicia panamericana Américas heridas Por la más ancha espuma Por los felices mares olorosos A la pimienta de los archipiélagos Américas Américas oscuras Inclinada hacia nosotros Surge La estrella de los pueblos Nacen héroes Se cubren de victoria Otros caminos Existen otra vez Viejas naciones En la luz más radiante Se traspasa el otoño El viento se estremece Con las nuevas banderas Que tu voz y tus hechos América Se desprendan De tu cintura verde Termine tu amor encarcelado Restaures el decoro Que te dio nacimiento Y eleves tus espigas Sosteniendo Con otros pueblos La irresistible aurora Oda al amor Amor Hagamos cuentas a mi edad No es posible engañar O engañarnos Fui ladrón de caminos Tal vez No me arrepiento Un minuto profundo Una magnolia rota Por mis dientes Y la luz de la luna Celestina Muy bien Pero ¿El balance? La soledad Mantuvo su red entretejida De fríos jazmineros Y entonces La que llegó a mis brazos Fue la reina rosada De las islas Amor Con una gota Aunque caiga Durante toda y toda La nocturna primavera No se forma el océano Y me quedé desnudo Solitario Esperando Pero He aquí Que aquella Que pasó Por mis brazos Como una ola Aquella que solo fue Un sabor De fruta Vespertina De pronto Parpadeó Como una estrella Ardió Como una paloma Y la encontré En mi piel Desenlazándose Como la cabellera De una hoguera Amor Desde aquel día Todo fue más sencillo Obedecí las órdenes Que mi olvidado corazón Me daba Y apreté su cintura Y reclamé su boca Con todo el poderío De mis besos Como un rey Que arrebataba Con un ejército Desesperado Una pequeña torre Donde crece La azucena salvaje De su infancia Por eso amor Yo creo Que enmarañado Y duro Puedes ser tu camino Pero que vuelves De tu cacería Y cuando enciendes Otra vez el fuego Como el pan en la mesa Así Con sencillez Debes dar Lo que amamos Amor Eso me diste Cuando por vez primera Ella llegó a mis brazos Pasó como las aguas En una despeñada primavera Hoy la recojo Son angostas mis manos Y pequeñas las cuencas De mis ojos Para que ellas reciban Su tesoro La cascada De interminable luz El hilo de oro El pan de su fragancia Que son sencillamente Amor Mi vida Amor Oda al átomo Pequeñísima estrella Parecías para siempre Enterrada en el metal Oculto Tu diabólico fuego Un día golpearon En la puerta minúscula Era el hombre Con una descarga Te desencadenaron Viste el mundo Saliste por el día Recorriste ciudades Tu gran fulgor Llegaba a iluminar Las vidas Eras una fruta terrible De eléctrica hermosura Venías a apresurar Las llamas del estío Y entonces Llegó armado Con anteojos de tigre Y armadura Con camisa cuadrada Sulfúricos bigotes Cola de puerco espín Llegó el guerrero Y te sedujo Duérmete dijo Enróllate Átomo Te pareces a un dios griego A una primaveral modista De París Acuéstate en mi uña Entra en esta cajita Y entonces el guerrero Te guardó en su chaleco Como si fueras solo Píldora norteamericana Y viajó por el mundo Dejándote caer en Hiroshima Despertamos La aurora se había consumido Todos los pájaros Cayeron calcinados Un olor de ataúd Gas de las tumbas Tronó por los espacios Subió horrenda La forma del castigo Sobrehumano Hongo sangriento Cúpula Humareda Espada del infierno Subió quemante el aire Y se esparció la muerte En ondas paralelas Alcanzando a la madre dormida Con su niño Al pescador del río Y a los peces A la panadería Y a los panes Al ingeniero Y a sus edificios Todo fue polvo Que mordía aire asesino La ciudad desmoronó Sus últimos aldeolos Cayó 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 De pronto Derribada Podrida Los hombres Fueron súbitos Leprosos Tomaban La mano De sus hijos Y la pequeña mano Se quedaba En sus manos Así De tu refugio Del secreto Manto de piedra En que el fuego Dormía Te sacaron Sispan Ceguecedora Luz rabiosa A destruir Las vidas A perseguir Lejanas existencias Bajo el mar En el aire En las arenas En el último recodo De los puertos A borrar las semillas A asesinar los gérmenes A impedir la corola Te destinaron Átomo A dejar arrasadas Las naciones A convertir el amor En negra pústula A quemar Amontonados corazones Y aniquilar la sangre Oh chispa loca Vuelve a tu mortaja Entiérrate en tus mantos minerales Vuelve a ser piedra ciega Desoye a los bandidos Colabora tú Con la vida Con la agricultura Suplanta los motores Eleva la energía Fecunda los planetas Ya no tienes secreto Camina entre los hombres Sin máscara terrible Apresurando el paso Y extendiendo los pasos De los frutos Separando montañas Enderezando ríos Fecundando Átomo Desbordada copa cósmica Vuelve a la paz del racimo A la velocidad de la alegría Vuelve al recinto De la naturaleza Ponte a nuestro servicio Y en vez de las cenizas mortales De tu máscara En vez de los infiernos Desatados de tu cólera En vez de la amenaza De tu terrible claridad Entréganos tu sobrecogedora rebeldía Para los cereales Tu magnetismo desencadenado Para fundar la paz entre los hombres Y así No será infierno Tu luz deslumbradora Sino felicidad Matutina esperanza Contribución terrestre Oda a las aves de Chile Aves de Chile De plumaje negro Nacidas entre la cordillera Y las espumas Aves hambrientas Pájaros sombríos Cernícalos Halcones Águilas De las islas Cóndores Coronados Por la nieve Pomposos buidres Enlutados Devoradores De carroña Dictadores Del cielo Aves amargas Buscadoras De sangre Nutridas Con serpientes Ladronas Brujas Del monte Sangrientas Majestades Admiro Vuestro vuelo Largo rato Interrogo Al espacio extendido Buscando el movimiento De las alas Allí estáis Naves negras De aterradora altura Silenciosas Estirpes Asesinas Estrellas Sanguinarias En la costa La espuma Sube al ala Ácida luz Salpica el vuelo De las aves marinas Rozando el agua Cruzan migratorias Cierran de pronto El vuelo Y caen Como flechas Sobre el volumen verde Yo navegué Sin tregua A las orillas El desdentado litoral La calle entre las islas Del océano El grande mar pacífico Rosa azul de pétalos rabiosos Y en el golfo de penas El cielo Y el albatros La soledad del aire Su medida La ola negra Del cielo Más allá Sacudido por las olas Y por alas Cormoranes Gaviotas Y piqueros El océano vuela Las abruptas rocas Golpeadas por el mar Se mueven Palpitantes de pájaros Se desborda la luz El crecimiento Atraviesa los mares Hacia el norte El vuelo de la vida Pero no sólo mares O tempestuosas Cordilleras andinas Procreadoras De pájaros Terribles Eres Oh delicada Patria mía Entre tus brazos Verdes Se deslizan Las diucas Matutinas Van a misa Vestidas Con sus mantos Diminutos Tordos Ceremoniales Y metálicos Loros El minúsculo Siete colores De los bajonales El teltehue Que al elevar El vuelo Despliega su abanico De nieve blanca Y negra El canastero Y el matacaballo El fringilo Dorado El jacamar Y el huilgue La torcaza El chincol Y el chirigüe La tenca cristalina El zorzal suave El jilguero Que danza Sobre el hilo De la música pura El cisne austral Nave de plata Y el lutado terciopelo La perdiz olorosa Y el relámpago De dos fosforecentes Picaflores En la suave cintura De mi patria Entre las monarquías Iracundas Del volcán Y el océano Aves De la dulzura Tocáis el sol El aire Sois el temblor De un vuelo En el verano Del agua Mediodía Rayos de luz Violeta En la arboleda Campanitas Redondas Pequeños Sabiadores Polvorientos Que regresan Del polen Buzos En la espesura De la alfalfa Oh vivo vuelo Oh viviente Hermosura Oh multitud Del trino Aves de Chile Muracanadas Naves carniceras Oh dulces Y pequeñas criaturas De la flor Y de las uvas Vuestros nidos Construyen La fragrante Unidad Del territorio Vuestras vidas Errantes Son el pueblo Del cielo Que nos canta Vuestro vuelo Reúne las estrellas De la patria De la patria